Hola a todos, Paul de EngineeringMindset.com. En este vídeo vamos a ver los interruptores de nivel de líquido en los sistemas de refrigeración industrial para entender cómo funcionan y dónde los utilizamos. Es hora de hacer el cambio a los interruptores de nivel de líquido electrónicos. El interruptor de nivel de líquido LLS 4000 de Danfoss facilita la puesta en marcha y la instalación, y su clasificación SIL2 garantiza la confiabilidad. Además, puede poner en marcha y supervisar el interruptor mediante la nueva aplicación para smartphones de Danfoss. Échale un vistazo a través del enlace que está bajo la descripción. En cada uno de estos sistemas vemos una serie de recipientes que acumulan y liberan refrigerante para mantener el funcionamiento estable del sistema. En estos recipientes tenemos una mezcla de refrigerante líquido y de vapor. El nivel de líquido sube y baja durante el funcionamiento del sistema y la demanda de refrigeración que experimenta. No queremos que el nivel de líquido suba o baje demasiado en estos recipientes, sino que tenemos que mantener el nivel entre los límites superior e inferior definidos para que el sistema funcione sin problemas. Si no mantenemos esto, nos encontraremos con todo tipo de problemas. Los recipientes y las tuberías son de metal, por lo que no podemos ver su interior. Podemos instalar ventanillas y medidores de nivel de líquido, pero estos requieren lecturas manuales constantes. Necesitamos una forma precisa y autónoma de detectar si el nivel de líquido está en los límites y advertir automáticamente a los ingenieros del problema. Para ello, utilizamos interruptores digitales de nivel de líquido cuyo aspecto es el siguiente. En el extremo de la unidad tenemos un sensor. Veremos cómo funciona esta parte en detalle más adelante, pero esta parte va a estar en contacto con el refrigerante. Luego tenemos una rosca que nos permitirá conectar el dispositivo en el sistema y sellarlo en su lugar. Hay una cabeza hexagonal justo encima que utilizamos para ajustar el dispositivo en el soporte de nuestro sistema. A continuación tenemos un disipador de calor. Esto solo va a disipar el calor no deseado de la electrónica. Queremos eliminar este calor para asegurar que los componentes electrónicos duran mucho tiempo y no se sobrecalientan. Estas aletas solo aumentan la superficie y nos permiten disipar más calor en el aire del ambiente. Conectado a esto tenemos la placa del circuito electrónico que tiene una carcasa protectora y en la parte superior tenemos la conexión eléctrica que nos permite alimentar el dispositivo, así como comunicarse electrónicamente entre el controlador del sistema y el dispositivo. Digamos por ejemplo que tenemos este recipiente separador de bombas en nuestro sistema de refrigeración de amoníaco. Queremos asegurarnos de que el nivel de líquido del refrigerante de amoníaco se mantiene entre un límite superior y otro inferior. Montado en un lado del recipiente tenemos una columna. Probablemente encontraremos una ventanilla integrada en ella e incluso podríamos tener un indicador del nivel de líquido montado también en una columna. Ambos nos permiten simplemente inspeccionar visualmente el nivel de refrigerante líquido en el recipiente. En la columna tenemos dos conectores roscados en los que se enroscará nuestro interruptor de nivel de líquido. Estos se colocan entre los límites superior e inferior de nuestro recipiente para el nivel de líquido que queremos mantener. Así que como podemos ver, el interruptor de nivel inferior está sumergido en el refrigerante líquido, mientras que el superior está dentro de la zona de vapor del refrigerante. Eso es lo que queremos porque significa que el nivel de líquido está dentro de nuestros límites deseados para que el sistema esté en funcionamiento normal. El dispositivo detecta la diferencia entre el líquido y el gas, por lo que al instalarlo habría que prestar atención a la posibilidad de que se formen bolsas de gas. Por ejemplo, si instalamos el dispositivo en posición horizontal, a medida que el nivel de líquido sube y baja, las bolsas de gas se disiparán de forma natural. Pero si instalamos el dispositivo en posición vertical, existe la posibilidad de que el gas quede atrapado dentro de la carcasa. Obviamente esto afectará a la lectura del sensor y no obtendremos resultados precisos. Anteriormente hemos cubierto la purga de los sistemas de refrigeración de amoníaco. Los enlaces para eso se pueden encontrar abajo. Volviendo a la instalación de la columna podríamos encontrarnos con el problema de que el nivel de líquido baja. En este caso, el nivel va a quedar por debajo de nuestro interruptor de límite inferior. El sensor detectará ese cambio de fase de líquido a vapor y enviará una señal de aviso al controlador del sistema. Además, podríamos enfrentarnos al problema del sobrellenado cuando el nivel de líquido es demasiado alto en el recipiente. Esto significa que el refrigerante líquido subirá por encima del sensor superior. Este también detectará que se ha producido un cambio de fase de vapor a líquido y volverá a enviar una señal de advertencia al controlador del sistema. En cualquier caso, el interruptor activa un relé incorporado que se utiliza para hacer sonar una alarma y puede conectarse al PLC del sistema o controlador lógico programable. El dispositivo utiliza una tecnología conocida como reflectometría, que emite una microondas a varias frecuencias desde el sensor y hacia el fluido. Estas rebotan hacia el sensor como un patrón. Cada fluido y los diferentes estados del mismo crean un patrón diferente. El patrón es la frecuencia de resonancia del fluido y cada material tiene una frecuencia de resonancia diferente, por lo que obtenemos estos patrones diferentes. El líquido tiene una frecuencia mucho más baja en comparación con el gas, por lo que tenemos estos diferentes patrones. La frecuencia de resonancia es la que hace vibrar a los átomos del material. Así, viendo un ejemplo muy simplificado, el sensor emite una microonda a una determinada frecuencia sobre unos átomos que están unidos. Esta frecuencia no tiene efecto sobre los átomos y no vibran. Pero a medida que variamos la frecuencia a través de un espectro, encontraremos una frecuencia que hace vibrar a los átomos a medida que continuamos a través del espectro de frecuencias, la vibración se detiene. Así que midiendo estas vibraciones de los átomos a través de un espectro de frecuencias podemos trazar este patrón. Se prueban varios refrigerantes diferentes y el fabricante registra los resultados en el dispositivo. Así, una vez que configuramos el dispositivo y especificamos qué refrigerante está utilizando nuestro sistema, el dispositivo puede correlacionar sus mediciones con las propiedades conocidas y así tenemos nuestro interruptor digital de nivel de líquido. Esto puede ser utilizado para detectar líquido o vapor y emitir una alarma si se produce una falla en el sistema. Muy bien, eso es todo por este vídeo, pero para continuar con tu aprendizaje, echa un vistazo a uno de los otros vídeos en pantalla y te veré allí para la próxima lección. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, así como en theengineeringmindset.com.